Buenas noches Muchas gracias, muy amables Aquí estamos en el club Glorias Argentinas de Mataderos Con muchísima, pero muchísima gente amiga Y... Está en su número que calculamos que únicamente por equivocación Podrían haber arribado hasta aquí Vamos a saludar con una ovación inolvidable, al menos para él A Patricio Barto Hola amigos, buenas noches Es por acá Muy amables Este es un club de cuando Los clubes tenían una importancia cultural mayúscula en la Argentina Y especialmente desde el punto de la industria de la música Ya que la mayoría de los bailes y presentaciones De las orquestas y conjuntos musicales Tenían lugar en estos clubes A partir de los bailes, pero también Con la presencia en vivo Porque un baile lo hace cualquiera con discos O con orquesta Pero era una fuente de trabajo muy importante La presencia de las orquestas en los clubes Después eso Terminó, pero no es que uno se esté lamentando Porque las cosas cambiaron Hay otras cosas que antes no había Y algunas de las cosas que había antes no hay ahora Bueno, vamos a dar algunas noticias Sí Indispensables Digamos que mañana estaremos en el Caras y Caretas Sí señora, mañana mismo A las 8 de la noche Gracias Nunca me habían aplaudido cuando yo decía esto La verdad les agradezco Antes bien los silbaban Sí Mañana estaremos en el Caras y Caretas En cambio, el sábado estaremos rumbo a la ciudad de Montevideo Donde hemos de presentarnos el domingo El domingo El domingo tendremos dos funciones en la ciudad de Montevideo Preguntará el viandante ¿Hacía falta? No, preguntará por qué existiendo el día sábado No hicieron una función el sábado y otra el domingo Esa pregunta deben trasladársela ustedes a la gente del Teatro Sodre Que es donde vamos a hacer estas dos funciones el día domingo Una a las 5 de la tarde y otra a las 8 de la noche en la ciudad de Montevideo Sí señor, así estaremos Si usted señora quiere ir Estoy hablando de la señora de Montevideo Quiere ir a la de las 8 de la noche y no hay más entrada ¿Y para qué le dice entonces? Bueno, le digo porque ya veo Me está mirando como diciendo Yo voy a ir a la de las 8 No señora, no Acá me dicen que no me estaba mirando No, no la está mirando Hemos recibido aquí Y es casi el motivo de nuestra presencia Aquí en Matadero Un informe acerca del cine El Plata Hace muchos años El cine El Plata está cerrado Se viene reclamando la reapertura de este cine Y la instalación allí de un centro cultural Pero hace 10 años que se reclama Y no sucede nada Desde octubre de 2015 La obra está paralizada El cine cerrado Y hay toda clase de acciones Destinadas a persuadir al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires A cumplir con las obras El gobierno adquirió el cine O sea, hay que decir eso Fue comprado en 2005 El cine Bueno Nosotros también tenemos una especie Diría yo de De vicio Nos gustan todos los cines Nos gustan más de lo que tendrían que gustar Nos gustan más de lo que tendrían que gustar No tanto Estamos a confesarlo de una vez No tanto por las películas que allí daban Dígalo Ni tampoco por Las supuestas actividades culturales Que en otro tiempo no había Es cierto que muchos cines Se han convertido En garajes En supermercados O sea, que si fuera así Si eso es lo que quisieran los vecinos Ya lo hubieran conseguido Alguien dirá Bueno, ¿por qué no querer Lo que resulta fácil de conseguir? Bueno, no es nuestra política Pero la verdad es que a nosotros No nos gustaban los cines Ni por las películas Ni por los supermercados Y religiones de toda índole Que vinieron a sustituirlas Ni por los centros culturales Tampoco Si no, nos gustaban porque El cine Era un lugar para pícaros Vamos a decirlo de una vez Hay personas que tuvieron Su iniciación íntima En un cine Y dígalo En un cine, dígalo No miraban la película Inclusive si la proyectaban al revés Cabeza para abajo No se daban cuenta No, no se daban cuenta Y preferían las películas oscuras Drácula, etc No las películas del desierto Que se ve en todo No, alumbra a todo No, lo veo en todo Y menos las películas de risa Que a uno lo desaniman Y todo el mundo se está riendo Y yo, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Otra vez? Claro Bien, y también uno podía Ejercer un poco Cierta No sé, cierta picardía Usted era de los que lanzaban pájaros Por ejemplo Yo llevaba pájaros Al cine Y los soltaba En un gesto Que podría interpretarse Como libertario No, no Podría interpretarse Si uno Realmente Interpretara mal Los pájaros Me había enterado yo Siendo ese El único conocimiento Ornitológico Que detentaba Tienden a huir Hacia la pantalla Claro Porque ven un horizonte Ahí sí Convienen las películas Del desierto Entonces el pájaro Va hacia la pantalla Y ¿Qué pasa con el que los lanzó? Se ríe ¿Por qué? Y bueno Porque Ha contribuido A jorobar a los demás Esa es la gracia Esa es la gracia Eso nos hace comprender Muchas cosas Bien Ahora, si hubiera Muchos graciosos Como usted Que completan la sala Cientos de pájaros Serían arrojados Hacia la pantalla Y otra que Hitchcock Claro, claro Serían realmente Espectáculos Memorables Las películas A por lo menos Uno o dos pájaros Por persona Imagínense Es como una luna En una suelta Es mucho mejor Que el cine A mi juicio No hay película Que supere a eso Insisten tanto Con el cine 3D Si Ah, claro ¿Cómo es el cine 3D? Adentro de la sala No, no Nunca quise ir Porque me dijeron Que te podés quedar No, no le sé ¿No es verdad? No, ahora le dan Sobretexto del cine 3D Si Se buscan hacer esceras En donde el 3D Sea muy tangible Por ejemplo Cosas que El teatro No Es esceras en donde Se salpique agua Barro hacia el navegador El famoso tipo Con la pelotita Del Museo de Cera Todo eso es más viejo Pero a veces No se justifica Eso en la película No, a veces no se justifica Una película Donde están todos Hablando ahí Desde aquí Tres dimensiones Dos dimensiones Lo mismo Una dimensión No, bueno No, una es De todos modos A mi lo que me preocupa Es la higiene Buenas noches Sí Es la higiene Porque a mi me dijeron Que el mismo anteojito Que te dan Ya se lo dieron Antes a otro Ahí a la señora Y yo no me voy a andar Y se lo digo a todos No me voy a andar Poniendo un anteojito Que andás a ver Quien se lo puso Pero no se ponga señor Sí ¿Somos todos iguales O que somos? Eh, está bien Demelo Bueno Pero te agarra Te agarra uno Conjuntivite Sí O algo por el estilo Y quien te lo agarpa Pero Yo me lo afano además No se puede En vez de devolverlo al final Yo mañana voy a ver Y sigo de largo Y me pongo Llego a mi casa Y qué hago Me pongo a mirar la televisión Sí Con los anteojos De tres dimensiones ¡Ve! Sí No se ve nada ¿Qué es esto? No No es que vos mirás a alguien Y lo ves en tres dimensiones No, ya lo ves en tres dimensiones Sí Porque yo fui a lo de mi novia Me acuerdo Y dije Mirá lo que te traje Le digo Para que me mires en tres dimensiones Y me miró Y dice Yo te veo igual que siempre Traemos uno dos D Y me dejó eso Tenemos también Un libro que nos han obsequiado La antología poética De Norma González Valderini Que tiene También Tiene también Un verso Dedicado A este cine El Plata Cuyo rescate Estamos pidiendo esta noche Muy bien Hay una Una Casi emergencia Así Siempre quise decir esto Mire Hay un auto que está mal estacionado En el garage De una casa Así a ver A ver A ver si está acá adentro Es un Corsa Classic Negro Patente JLT Es suyo Sí 539 A ver si lo pueden ir a mover A mover no Lo tiene que sacar Bueno Sí Sí El tipo va Mueve un poco Y se vuelve No señor Sáquelo 539 Han cantado bingo ¿Es usted? ¿Es tuyo? ¿Es tuyo? Ah Ah Ya me parecía Porque hay gente que presume Que tiene auto Cuando pasa una de estas cosas Y yo Y agarra una llave que tiene La llave de ¿Qué es eso? Gacinero Una traves Bueno Vamos a la parte conceptual del programa Por favor Cómo me gusta la Feria de Mataderos Ajá Que estamos acá Sí, sí Estamos en la Feria de Mataderos Usted sabe ¿Usted sabe que ahí Puede contactar ahí a gente Que le enseña a bailar El cuándo El cuándo El cómo Y el por qué Sí El para qué Todo Sí, sí Pero hay que ir con tiempo Porque usted puede ir al fin Bueno, sí ¿Qué requisitos hay que cumplir Para anotarse en un curso De danzas nativas? Ninguno, señor Viene Bueno, título secundario No, señor ¿Viene cualquiera Que tenga ganas de bailar? Ajá Pero me han dicho Que hay verdaderamente Una exhibición de destrezas criollas Hay destrezas criollas Que puede durar años ¿Por qué años? Es porque son muchas destrezas criollas Ah, sí Desde la doma de petizos Sí Eh Hasta ¿Hasta qué? Bueno, la realización De empanadas El juego de la sortija Sí El juego El huevo en la cuchara ¿Ese es criollo? No, no es criollo No, bueno Me huele más bien italiano ¿Quién va a andar con un huevo en una cuchara? Ya, no sé No, y usted por ejemplo ¿Es difícil lo de la doma que usted... Artesanía, buenas tardes Sí, buenas tardes Nosotros hacemos todas las clases de artesanía ¿Qué hace? ¿Qué trabaja? ¿Trabaja la bombilla? ¿El qué? ¿La bombilla trabaja? Eh, hacemos bombillas a mano ¿Cómo a mano? Eh, hacemos los agujeros uno por uno ¿No es cierto? ¿Pero bombilla de qué material? ¿Cómo de qué material? ¿Puede ser de plata, de alpaca, de...? De alpaca es la más cara Y de plata es más cara todavía Claro, bueno, sí La más barata es esa La más barata es de caña La de caña La de caña Un canuto Y chao Si quiere ahorrar Primero tómese el agua Después se come la yerba Sí, sí Y ahorramos Pero después trabajamos mucho en cuero Trabaja en cuero Juntas para canillas No, eso no, señor Todo lo que sea cuero El cuero no es... Exactamente No es criollo Camperas de cuero Sí, camperas de cuero Sí, para gauchos Artículos gauchescos, efectivamente Tenemos bombachas, atarazas, rastras Con moneda de un peso ¿Boleadoras? Boleadoras no trabajamos ¿Cómo que no? Están por entrar las boleadoras japonesas Yamaha Que directamente no tenés que rebolear Vos apretas un botón Y la boleadora sobra ¿Pero qué? Se rebolea y se lanza Es un dron Se lanza sobre el objetivo Que tanto puede ser un niandú como un cristiano No, pero eso es algo cibernético que no va con la nuestra... Bueno, pero todo tiene su adelanto La feria de Matadero no es lo que era, ¿eh? ¿En serio? No, hay domadores de motocicletas No puede ser eso Bueno, es difícil domar caballos acá en la avenida Buenas tardes, ¿qué tal? Sí, buenas tardes ¿Y cuándo se considera que un caballo está domado? Te lo pregunto como domador ¿Y cuándo está manso? Ah, me está reemplazando una palabra por otra Es decir, el domador se sube al caballo El caballo empieza, se resiste Lo primero que hace el caballo Es lo que hace uno con la educación pública Sí Se resiste Esa... Dice... Si no entiendo, no entiendo, no entiendo Sí Dice... Corcovea trata de sacarse al maestro... Al domador de encima Sí Bien En determinado momento el caballo abandona la resistencia Y dice, tomado A los cuantos minutos o ante qué situación se produce esa, llamémosle resignación del esquino Sí, ahí un esquino El esquino que hace así, vamos diciendo, bueno, las cosas son así después de todo No, no, bueno Yo soy un caballo, usted es un señor, ¿qué quiere que lo monte yo a usted? Y mira el caballo No hace así el caballo Bueno, el caballo, por eso hace tiempo que no progresa la ciudadanía del caballo Porque no se resiste ante la injusticia Deja que el cristiano lo monte y lo monte y lo monte y lo monte y hasta le gusta No, señor Ahora, el caballo, ¿no? Buenas tardes, ¿qué tal? Una vez domado Sí, sí Y, por ejemplo, usted lo donó, no, no, lo domó un martes Sí Será por domado Eso el caballo no lo sabe Bueno, no importa, sí Y usted lo va a buscar el jueves ¿El jueves sigue ya domado el caballo o se le pasó? No, a partir del momento en que el caballo dijo, ya está, no corcoveo más Está domando, domado Y hace todo lo que usted le diga Pero le está mal diseñado Se somete a sus caprichos más mínimos Deme la patita, le dice Y el caballo se la da ¿Le da la patita? Claro, pero lo que yo le preguntaba es cuándo se produce eso Claro, cómo usted se da cuenta Claro, cómo el domador sabe Porque mire, si usted se lo toma, ya se lo domé Dice el doctor Ay, mire, qué suerte Y el tipo anda bien uno o dos días Y después el caballo se rechifla otra vez Sí, porque vio que el caballo lo huele a usted O se olvida el caballo que fue domado Se le sube el tipo y empieza a corcovear Eh, 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 dice el tipo Le dice al caballo No, no le dice ¿A qué estamos jugando? No sé cuál es la señal inequívoca Creo que lo siente Vio cómo es el jinete ¿El jinete? Sí, el domador El domador, sí Eh, vio que se da cuenta Es como el psicólogo ¿Quién se da cuenta? ¿El domador o el caballo? No, el domador se da cuenta Ah, y el domador generalmente es psicólogo el domador No, no es cierto Sí, por ejemplo, como en el campo no había psicólogos Bueno, ¿quién hacía ese trabajo? ¿Quién? Los domadores No puede ser Cuando venía la época de la doma El domador primero, bueno, se encargaba de los caballos No, un caballo, dos, tres, cuatro caballos Una señora ¿Y la montada? Sí, ¿qué le pasa? Ay, dice, no puedo dormir a la noche Siento siempre que estoy en mi casa pero no es mi casa Y que aparece mi marido pero no es mi marido Y el tipo la atendía ¿Pero la atendía y quedaba domada? No, no, el caballo quedaba domado Ah, no, sí La mujer quedaba, digamos, a merced de un tratamiento psicológico Bueno, que es tanto menos eficaz que la doma O sea, la doma es casi 100% de eficacia Sí Y el dar de alta a un enfermo psicológico Casi 0% No, no Son los dos extremos, ¿no? El cliente del psicólogo no se cura casi nunca El paciente Y el caballo es domado casi siempre Bueno, pero es raro que el domador Por eso desaparecieron Sin embargo, tendrían que haber desaparecido los psicólogos Y arreciar los domadores Y sucede lo contrario Claro Pero usted me iba a decir algo y yo lo interrumpí No, que es raro que la eficacia del domador Siendo psicólogo no la traslade también al consultorio No, bueno, pero el caballo es más fácil que una señora Ah, debe ser eso Bueno Parece mentira que yo se lo tenga que decir Como sabe cualquiera Ahora bien, eso sigue funcionando en la Feria de Mataderos Está Rolón ahí No, hay psicólogos en la... Rolón está también Está Rolón ahí Que hace, bueno, hace psicoanálisis montado O semi montado como el teatro Semi montado, así que Un poco te monta y otro poco no Sí Lo monta sin ganas Yo siempre creí que el teatro semi montado Era un tipo estribado con una pata sola, ¿no? Y venía así a punto de subirse Pero qué Y qué soñó anoche, le decía No, no, es la obra de teatral Pero leí la cine de esto No, pero, pero, pero En los psicólogos puede ser Una, eh, una sesión peripatética De paseo, o sea No tirado en un diván, sino paseando Pero a caballo Ah, yo tengo caballo al lado Sí, doctor, yo... ¿En dos caballos? A veces siento que el subconsciente A mí me parece que el psicólogo Tiene que ir un poco atrás Claro Claro, y lo va midiendo Porque no lo tiene que ver Porque al loco hay que correrlo Para el lado donde dispara No, señor Es para seguir la pauta De la clínica psicoanalítica Que dice que el diván Vio que usted no lo vea El psicoanalista está siempre atrás Sí, sí, a mí se me pone... A mí me pone nervioso el psicoanalista Es bueno, pero es la ortodoxia... Porque sí, pero hay algunos Que se ponen muy atrás Atrás incluso de la puerta Y vos te la vuelta y no está Doctor, doctor Nada, el tipo, nada Dice, bueno, yo voy a seguir solo La verdad que el lado me gusta Sí, porque es importante Que usted se encuentre Con su propia palabra Y su propio discurso En el psicoanalítico Ah, yo creí que en la doma de potrillo ¿Qué otra cosa hay en la Feria Matadero? Cuénteme Bueno, ahí tiene para comprar Tiene todo Bueno, para comer tiene, ¿no? Ah, sí, sí, claro Si le llega la hora del almuerzo Tiene las empanadas El locro ¿Qué le gusta a usted? A mí... La... La cajita feliz No, señor No hay cajita feliz En la Feria Matadero Cajoncito feliz, no sé Con... Bueno, no Con marizas Sí, pero además Cosas para llevar Para... Recuerdos, dice usted Recuerdos 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 de Matadero Y sí Tiene cosas labradas en cuero Paisajes O una paisana, por ejemplo ¿Te podés llevar a una paisana? No, no Una paisana Dibujada Labrada, claro Dibujada en el cuero Que le ofrece una empanada ¿Todo eso dibujado en cuero? Todo eso en cuero Con un caballo El campo El rancho Un molino Me parece que usted tiene una idea De la Feria de Matadero Es estereotipada Es precisamente equivocada, señor Es una idea Estereotipada del campo De... Como son los recuerdos de los lugares Son estereotipos ¿Qué se va a llevar de recuerdo? Claro No puede ser abstracto Y, por ejemplo No hay fuegos artificiales Pestejos ¿Por qué? Una fiesta La fiesta Gran fiesta De no sé qué ¿Qué hay? Bueno, depende de la fecha Porque a mí me gusta Todo lo que tenga que ver Con fuegos de artificio Sí Cañitas voladoras, etc Pero eso es peligroso Está prohibido, lamentablemente Claro Porque si se hace una réplica De un rancho Con techo de paja Claro Y se lo hace estallar Y usted tira las canitas voladoras Claro Ah, y le caen Disculpe usted En el techo del mismo Claro Y sabe lo rápido que prende el material Ah, agarra enseguida Y bueno Entonces es muy peligroso Porque acude mucho Yo tenía mi casa al lado Pues yo lo denuncié Tenía, bueno Una fábrica De pirotecnia clandestina Un cartel grande allí Robledo Pirotecnia clandestina Pero que no puede ser eso Una escola había para Navidad Y yo soy yo Vengo acá A mí me gusta la clandestina Y yo pues Pagan 71 Ah no, esa es la 500 No, esa es la 500 No, esa es la 500 No, dice También Robledo Usted sabe que la pirotecnia clandestina Es la que explota La otra, la legal, la permitida Decía El mismo Robledo Y no Mentira Prende el cohete Y no explota Y te quejás Y dices Bueno, claro No va a explotar Porque Es seguro Es seguro El cohete seguro Usted lo puede prender Lo puede agarrar en la mano Como si tuviera Un cubanito No, no No Explota Digamos Con menor intensidad Pero con la seguridad Que usted tiene Hablado por la sensibilidad Disculpeme Yo soy la persona Que él estaba citando Ah, ¿cómo le va? Soy Robledo ¿Qué tal? ¿Usted es Robledo? Soy Robledo Mire, nosotros Somos los inventores Del cohete de vieja Ajá ¿Cómo es el cohete? Bueno, primero Suena despacito Sí, claro Cohete de vieja Puff La marca es Puff Ah Y lo que tiene Es mecha larga Ah Que yo por ahí La señora Se abatata Disculpen a ver Dígalo Se abatata Y no alcanza a tirarlo El cohete Tira el cohete Tira el cohete Tira el cohete ¿A dónde? ¿A dónde lo tomo? Entonces usted Si la mecha es larga Tiene tiempo Agarrarla usted Déme, tía Que yo lo tiro Ay, pero lo quería tirar yo Bueno, tome, tía Tíralo Hay tiempo Pero si es de mecha corta Ay, no puedo Pum Pero hay gente que pide Que se lo tire otro, ¿vio? Ah, sí, sí, sí Se llama El lanzamiento del cohete A ruego El nombre legal que tiene Porque a veces Imagínese El cohete lo tira uno O te lo mandan tirar Bueno, claro A veces Algunos Mandan niños A tirar cohetes En lugares De cierta formalidad Para Alborotar a la burguesía Claro En los signos Cuando tiran los pájaros En los casorios O qué sé yo Sí En las iglesias En las iglesias Estaba pensando en eso A mí me pagaban Cuando era niño No me pagaban Me ofrecían Un dinero que yo rechacé Señor Te doy cinco mangos Y tirás un cohete Dentro de la iglesia El de Mazusco El de enfrente de mi casa Estoy contando Un episodio verdadero Y yo decía No Y siempre me gustó Creer que lo hacía Por Por honradez Por civismo Y creo que En realidad Lo rechazaba por miedo Tenía miedo Que el cura Me agarrara justo ¿No? Sí, claro Y no sé A mí me habían dicho Que la sanción Por tirar cohete En lugares No indicados Era Como veinte años preso No es así ¿No? Además no está En la lista De pecados Capitales No, no está No, no está Los siete pecados capitales ¿Dónde está Tirar cohete No está Tirar cohete no está No está, señor No está en Iresa Ni en la ampliada Ni en ninguna Hay lo que se llama Un vacío legal ¿No es cierto? No, no es un vacío legal Ahora, ¿por qué me dice Todo esto de la feria de matadero? ¿Tiran cohete? No tiran cohete Eso es lo que hace usted Pero se quejan mucho Los vecinos Los vecinos Acá estos mismos Que están acá ¿Qué? Y juntaron firmas ¿Por qué? Juntaron firmas Para que Pongan otra vez Cine El plata Sí Y para que saquen La feria de matadero No, señor Y le hace ruido A la mañana ¡Eh! Ya los ruido Como solo Bueno, debe haber Debe haber alguien aquí Que quizás se le instala La feria en la puerta Claro Y no lo deja salir Un palenque Le atan los caballos En la puerta Atan los caballos Pues le tiene miedo A los caballos El novio De aquella dama ¿Cómo va a tener Un novio? ¿Cómo no le va a tener Miedo a los caballos? Si a usted le gustaría ¿Qué? Ir a visitar a una novia Y se encuentra Cuatro caballos Atados ahí en el umbral Y la novia Que aparece como uno más De atrás Que acaricia el caballo Todas esas cosas A mí no me gusta Disculpenme ¿Pero por qué? No Ah, muchas ferias de matadero Pero a mí eso no me gusta Pero ¿Cómo no le va a gustar Si es lo que hablamos Del campo? Bien ¿Hay pan de campo? ¿Cómo es el pan de campo? Si el pan de campo Es un pan Lo que es haber llevado La ciudad al campo La mezcalización del campo En el mejor de los casos Ya es en el campo Y si no vio que Los grandes cadenas de supermercados Dicen pan de campo ¿De dónde lo trajiste? Y se lo ve Además no es muy bueno Me parece a mí El pan de campo No, ¿sabe qué es el pan de campo? ¿De dónde vio que La gente del campo Se especializara En tema de repostería? ¿Dónde vio un paisano Comiendo una torta de crema? Un paisano de... Un gaucho de verdad Sí Un gaucho lleva Pan salado Claro El gaucho no come Lo que se llama bizcocho Cocido dos veces El gaucho no Que va a comprar Bola de fraile No No se ha visto un gaucho Con una cheesecake En cuanto En la montura Todavía Todavía Ahora el pan de campo Vio que es como un pan Un poco medio crudo Medio sin terminar Yo pensé que era Cocido varias veces Una harina arriba Le ponen Lo que se está convirtiendo En algo muy criollo Es la bola de fraile Sí, es criollo La bola de fraile Que es portuguesa Claro La bola de fraile Nació en Portugal Lo inventaron los portugueses Pero ahora Merced Un largo trabajo En la Secretaría de Cultura Y de un intercambio Que estamos haciendo Con Portugal La bola de fraile Ha pasado a ser también Patrimonio Nacional ¿Por qué Patrimonio Nacional? Dijimos que era de Portugal Bueno, pero ahora Nos hemos apropiado de ella ¿Qué quiere que haga? Bueno, pero de ahí A nombrarla Patrimonio Nacional Sí, Matrimonio no Patrimonio Sí, Patrimonio Patrimonio Nacional Pero resfriado Cortan la calle Sí Claro O dejan que pasen los malos autos Que pisen a los que están corriendo La carrera de sortijas Yo eso lo veo mal ¿Pero por qué lo ve mal? ¿Cómo no lo voy a ver mal? ¿Usted ve bien que venga un camión Y se lleve por delante Unos pobres gauchos? No, bueno Tratando infructuosamente De domar a una señora Pero no es una señora No vamos a una señora Bueno, no sé Lo que le digo es que Efectivamente cortan la calle Si no, no se puede Viene mucha gente Qué barbaridad Cortan la calle Sí, sí Pero a usted no le viene nada bien No Viene gente de otros lugares Mire La Feria de Mataderos Está en las guías turísticas internacionales Sí, sí Acá no, pero en la guía sí No, sí, sí Viene muchos japoneses Que empiezan Porque no saben dónde es Dan vuelta por acá Y preguntan por la calle Tellier Por ejemplo Sí ¿Cómo preguntan por Tellier un japonés? No se sabe tampoco Feria, gaucho Bola fraile No, bola fraile lo ves Y vienen, vienen Pero muchísimos Después lo llevan a otras partes Veo cómo son los japoneses De seguida van a cualquier lado Y lo conforman con otras cosas Sí Con otras visitas Igual la bola de fraile se la llevan ¿A Japón? Y hemos contado con la empanada Lo que hacen, ¿no? Con la empanada Aquel viejo malentendido de la empanada La llevaron pensando que eran bombas de humo Para disolver manifestaciones Y siendo el gobierno de Japón Muy autoritario Y proclive A incluso organizar manifestaciones Para luego disolverlas Se llevaron Pero millones y millones De empanadas Creyendo que eran bombas de humo Y Lo que es una cosa Es lo que los demás crean de ella Y No solo lo creyeron de ellos Ellos Los policías Sino que también los manifestantes Creyeron que eran bombas Así que cuando les tiran Una empanada ¿Qué hacen los manifestantes? Se disuelven Corren Disuelven la manifestación ¿Qué quiere? Dice Si tiraban empanadas Es que Basta de recibir nuestros reclamos Con empanadas La única respuesta que tienen Es la empanada Y Y los de la municipal Dicen No nos va a temblar la mano Si tenemos que tirar la empanada Se las vamos a tirar Y Los argentinos Que primero pensaron En aclarar el malentendido Dicen A lo mejor no digamos nada Ah Moventamos empanadas Siguen exportando empanadas Y empanadas Para la policía secreta De todo el Asia Y Y acá Habría que empezar a comer Bombas de gases lacrimógenos Eh Posiblemente Sí Bueno Tenemos mensajes De las personas Sí creo que Usted los tiene ahí Hay una caja Por alguna Acá hay una caja Para poner mensajes Pero no sé si hay algún mensaje No hay ninguno Sí, sí hay alguna Ah Ya todavía Mire Un momento Igual ahí teníamos otros A ver Ah pero estos son de 1944 Bueno pásale Señor Alberto Castillo Sí, claro Quedaron Dice Para mi viejo Enrique Dice Puede tocar Tortazos O en un bosque De la China Ajá Podría No sé si Vamos a querer Bueno pero Para el sordo Déjelo Para el sordo Así Y tortazos Era una milonga Te conquistaron con plata Y viniste para adentro Y viniste para adentro Las luces malas del centro Te hicieron meter La pata Nada te importó Sin grana Y echaste todo a rodar Puesto a paz de figurar Enferma Tu alma de olvido Y ahora está Tienes marido Las cosas que hay que aguantar Y ahora tenemos A Ture Y usada Para un petit gris Y tenés Un infeliz Que lanzamos En francés Y así Tremese ¿Qué haces? Señora Pinchó en la valle Sí Cuando lucí Un talle Con ese coso Del brazo Y ahí viene La parte incorrecta Que yo no voy a calmar Ah Era la que estaba esperando Pero se hizo Más manchada Que el tango La que parecía Ah Ah Negro Vine Vine con mi mellizo A verlos Allá están Te escucho hace 40 años Mire, antes que existiera el programa ¿Qué viene? Sí Mucho antes Lore y Dani Negro Te seguimos hace 30 años Tengo que hice Tu firma En todas partes A ver No sé ¿A dónde está esa persona? Se la tatuó Ah, ya está Dice Bueno, hoy quiero la foto Con Tamara Rosa Y alguien más Y Aria Bueno, aquí dicen Bienvenidos a ¿Qué es ese ruido? ¿Qué? La feria de Matadero Están jugando al No sé Al papi fútbol Dice Bienvenidos al barrio de Mataderos La junta interna de Ate Comuna 9 Malena y Mónica Saludan aquí Bueno Para Laurita O Lauchita Torino Es mejor Por culpa del escolazo Es una linda milonga Dale, vamos La pulpera de Santa Lucía Bueno Hay varios pedidos Son pedidos para el sol Todos los pedidos para el sol Ya lo vamos a leer En su momento Acá tenemos unos mensajes Del Facebook Si usted quiere Ah, sí, sí Podemos avanzar De alguno Con alguno Mire, usted tiene ahí Bien Mire, aquí está Nacho Sánchez Sí Siempre se habla de Chopin Y de Liszt Sí Siempre Todo lo que Una vez entra a la pizzería Viene el mozo Y dice ¿Qué me cuenta de Chopin Y de Liszt? No se puede andar Fantino hablará Y no tanto de Schumann O de Mendelssohn Que eran extraordinarios También Y en mi modesta Opinión Superiores Bueno Habrá que hablar Digo Yo soy el novio De Schumann Así que no me lo venga A vender a mí Bueno Pablo Garrone Dice Hola Alejandro Hola Patricio Soy un ñato de Bellavista Pero que vive en Italia Desde el 2002 Los escucho por internet Como me enseñó un muchacho Que trabaja en el hospital Pirovano Dice Orlando Descalzo Me gustaría que hablaran De slogans publicitarios Obsoletos Todos La obsolescencia Del slogan Es clásica Hay cosas que nacen obsoletas Debe ser Mejor, mejora, mejoral Era obsoleto El día que nació ¿Cuál es la forma más elegante De decirle a los mormones Que no nos interesa Recibirlos Dígale Por ejemplo No creemos ni en la religión Verdadera Vamos a creer en ella No, señor Ya le van a tocar el timbre Bueno Leandro Mora Quiere saber Cuando vamos a Bahía Blanca No me acuerdo Pero vamos a ir ¿Cuántas chances Dice Emanuel Montenegro Tenemos sus seguidores De ver la continuación Del show de Molina No sé Pero a mí me gustaría mucho Muchísimo Pregúntele a Campanella Vamos a chantajear a Campanella Aquí Aníbal Jiménez Me pide a mí Que le traiga A yerba canaria De Montevideo Bueno Es muy fuerte la yerba Hay que ser muy hombre Para tomar un mate Y es sin palo Usted se Iba a decir Que se toma todo el polo Pero sí Es lo que hay que decir Es lo que hay que decir No lo sé, señor No lo sé Quisiera saber Si hacen el programa Todos los días Porque acá lo pasan repetido ¿A dónde? Acá quiere decir Posadas Misiones No, señor Ah, digre Sí Eh Siempre El están ¿Qué? Siempre el mismo programa Todos los días Están bien en posadas Hasta que se lo aprendan Lo grabamos una vez Hace 30 años ¿Se acuerda? Lo pasamos Lo pasamos Siempre el mismo chiste ¿Qué hacer cuando vienen los mormones? Díganle Pero qué programa, ¿eh? El chamo de Mitre Dice que va a leer el libro de Dorio Verónica Victoria dice que los quiere Y así Hay muchos Mirá que interesante lo que dice Jeremías Dice Habiendo escuchado bastante tango He notado Que hay pocos que dicen Argentina Dice que ninguno Muchos Por no decir que todos Hablan del barrio La tierra El pueblo Pero nunca el país Y por algo O es que a mí me falta Escuchar tango O que dice Abrazos fraternales Desde París Es que desde París Tiene más sentido Y efectivamente Hay tangos Que hablan de la Argentina Y son tangos Para escuchar en París Son tangos Para escuchar en París Que son tangos Que hablen de la Argentina Que se yo Pero es cierto Que más se habla de Buenos Aires Y mucho más que de Buenos Aires De los barrios De los barrios O de los pueblos De los lugares De la cuadra Aún sin nombrarla Porque me parece Que eso establece Un Un sentimiento De conexión Más artístico Más artístico Lo otro Es quizá más patriótico Más político Más propio De la gesta Grande Pero propio De la intimidad De la pieza Es El contacto Con el barrio Y con la cuadra Y me parece Que no está mal Porque ahí se produce El primer contacto Que El tipo tiene Con su patria Con los demás Vamos Con los demás Como cuando Heracles Fue A luchar Con el tipo Aquel En Flegras Anteo Se llamaba Entonces Heracles El héroe Griego Lo vencía Lo tiraba al piso Cuando lo tiraba al piso El tipo se levantaba Y tenía más fuerza Porque El contacto Con su tierra Lo fortalecía Entonces Heracles Se avivó Se lo echó al hombro Y lo sacó Lo sacó del barrio Y lo mató a trompada Y a mí me parece bien Entrenarse En el patriotismo Con el de al lado Con el de enfrente Con los del club Eso es un buen entrenamiento Entrenamiento para La hermandad entre los hombres Comienza entre pocos Se entiende mejor así Claro Porque es más universal La aldea Que la nación En ese sentido ¿No? Bien Así que Como siendo el tango Algo íntimo Es más difícil Que encuentre La palabra argentina Que está Pero No tanto No tanto Hay más tango Sobre el barrio Sobre la cuadra Sobre el de al lado Sobre Boedo Que sobre la Argentina Pero Lo que pasa es que Boedo La cuadra Buenos Aires Y Y la paternal Son argentinas Bueno Yo no tengo más nada que decir Tengo un montón de mensajes Pero son todos mensajes En contra Que dice Pagame lo que me debes Bueno Entonces Estos también son en contra Así que no nos vamos a leer Hablaremos esta noche Si usted quiere Creo que hay que hacer una pausa ¿Hay que hacer una pausa? No podemos No Acá me dice Que no es necesario Hacer ninguna pausa Sin embargo Vamos a hacer una pausa Vamos a hablar esta noche De Catalina de Médicis Catalina de Médicis Tenía unas muchachas espías Que trabajaban para ellas Que eran Muy hermosas A las que se llamaban El Escuadrón Volante Un grupo de damas de honor Que Acompañaba a Catalina Catalina fue reina de Francia Fue mujer del rey de Francia Catalina era La mujer de Enrique El hijo de De Francisco I Enrique II Rey de De Francia Que murió joven el tipo Murió joven con hijos chicos Que pasa Catalina queda como regente Y domina La escena política de Francia Por Años y años Y tenía unas minitas Que trabajaban para ella Y La ayudaban En Asuntos De gobierno Y políticos Los hijos de ella Fueron reyes Uno atrás del otro Pobre Y estas muchachas Las ayudaban En los asuntos Más difíciles Especialmente Por las guerras De religión Que acompañaron Todo el reinado De Catalina Estaban los católicos Y los protestantes Que por ahí Parecían entenderse En algunos puntos De ambas doctrinas Pero hacían En primer lugar Una guerra de propaganda Para lograr La adhesión Del pueblo francés ¿No? Incluso con métodos Parecidos a los actuales Calumniándose mutuamente Los protestantes Se paseaban Por las puertas De los conventos Y cantaban Canciones Obcenas Que contentas Están las monjas Que eso Todas esas Y los católicos Por su parte Hacían correr La bolilla De que los reformistas Organizaban orgías En el concurso De sus reuniones Con lo cual Lo único que conseguían Es que más gente Fuera A las reuniones De los protestantes Las crónicas Hablan De algunos desenfrenos Una de ellas Dice Es de observar Que por aquellos tiempos Varias damas De las ciudades De Francia Estaban hechizadas Por la religión luterana Dichas damas Para asistir A las asambleas Se apartaban De sus maridos Especialmente De noche La mayoría Iba A estas reuniones Siendo honesta De cuerpo Y regresaba Convertida En meretriz Es una afirmación Muy audaz Más allá De estos combates Picarescos Habría una verdadera guerra Una guerra con ejércitos En la que participaban Las familias Más importantes De Francia Ahí estaba Luis de Borbón Que era el príncipe De Condé Que en aquellos años Era uno de los jefes De los protestantes Luchaba Contra el duque De Guise Y contaba Con el apoyo De la reina De Inglaterra Como se sabe Eran protestantes El duque De Guise Contaba con el apoyo Del rey de España Era católico Catalina Era católica Catalina de Médici Era católica Ahora la batalla No le fue bien A los protestantes Y Condé Fue hecho prisionero La corte francesa Lo juzgó Y lo condenó Porque el gobierno De Francia Era católico Como he dicho Y hubiera sido Colgado De no ser Porque justo El joven rey Francisco II Uno de los hijos De Catalina Que se la tenía jurada Justo se murió Durante el proceso Se enfermó Se murió Entre paréntesis Algunos dicen Que se enfermó Porque la mujer Bueno, no importa Fue el marido De María Estuador Bueno El caso es que Le perdonaron la vida Catalina Vio en Condé Un tipo Que le podía ser útil Y le ofreció la paz Condé respondió Con el titú Porque era medio Así Medio haragán Puso objeciones Pero al final Se reunió con Catalina Y la reunión Tuvo lugar El 7 de marzo 1563 En una isla Ahí en Orejos De Orleans Para la ocasión Catalina había llevado A la más hermosa De todas sus ramas De compañía Llamada Isabel de Limel Una mena Y el principio Encuentro de Condé Era un hombre galante Y quedó fascinado Por Isabel Y se interesó más Por la figura De aquella chica Que por las condiciones De paz Las negociaciones Duraron varios días Y a cada encuentro Condé Queriendo mostrarse Galante Con la chica Con Isabel Iba perdiendo Su intransigencia Y cuando Catalina Calculó que el tipo Ya estaba muy entusiasmado Le presentó el texto De un tratado de paz Con gran ventaja Para ella Y dice Firme esto Y lo dejo libre Y el otro Dice Sí, sí, sí Ahora me deja libre Y yo me voy atrás De esta Dijo Y firmó Al día siguiente La señorita Limel Le mostró Que la regente No era nada Ingrata Y que ella También podía ser ardiente Catalina había instruido Isabel Para que enamorara A Condé Dice Enamorámelo Entonces esperó Que Condé Estuviera muy enamorado Y cuando creyó Que ya estaba como loco Llamó a Isabel Y le Encargó Una nueva misión Una misión Muy específica Se trataba De inducir A Luis de Condé A reconquistar El Abre El Abre es un puerto Que Los protestantes Habían regalado A Isabel De Inglaterra A cambio De su ayuda Durante la guerra civil Qué cosa rara Esto De que Participantes En una guerra civil Interna Reclamen La ayuda De extranjeros Y le sean Parte del patrimonio Nacional Por suerte Por suerte aquí Nunca sucedió Y Catalina Que quería reunir A toda la fuerza Del reino Para llevar a cabo Tal reconquista Le pidió A Condé Su ayuda Y Condé Dijo Más Si me importa Hago lo que quieras Isabel se lo pidió A la chica Isabel de Limel Se lo pidió En una noche de amor Llevó a una habitación Lo sometió A diferentes juegos Y le preguntaba El tipo Enseguida Bueno Le decía A ver ¿Cuál es el puerto Que tengo que reconquistar? Chao Bueno Y tomó la decisión De marchar con un ejército Incluso él mismo Convenció A algunos jefes protestantes Hasta que se enteró A la reina Isabel de Inglaterra Quedó muy sorprendida Dijo Pero este señor Condé Es un traidor Lo que se regala No se pide Habrá dicho Que se regala El puerto de Labre Y después Quiere reconquistarlo Bueno Unas semanas más tarde Condé Estaba al frente De un ejército Con la espada en la mano Y aturdido Por la artillería Que se llevaba Condé Los ingleses Solicitaron Una paz humillante Y Francia Recuperó Ese puerto Y Catalina Demostró Que sus damas de honor Tenían un gran poder Estaban muy contentas Pero los ingleses Odiaron a Condé Por la traición Hasta el propio Calvino Escribió Quejándose Pero a él no le importó nada Porque lo único que le importaba Era el amor De Isabel de Limel Tiempo más tarde Sucedió algo Que Catalina No había previsto Isabel de Limel Se enamoró también De Condé Eso estaba prohibido Y más prohibido Todavía estaba Quedar embarazada Y la muchacha Quedó embarazada Lo ocultó Con tanto esmero Que el parto Dejó a todo el mundo Estupefacto Dio a luz El escándalo Fue enorme Catalina se enojó Como nunca en su vida Y la metió en cana La mena Sin tener en cuenta Su estado de debilidad Durante su detención Isabel se enteró De que Condé La engañaba Con otras chicas Ni siquiera con otras Con otras Pero no le importó Y cuando salió de la cara Quiso reunirse con él En realidad Catalina la soltó Por eso Porque los protestantes Se habían puesto en acción Para recuperar a Condé Era un tipo Acá entre nosotros De lo más volubles Y Supo Catalina Que Isabel Era la única Que podía retenerlo Los protestantes Sin embargo Le presentaron Un ultimátum A Condé Para que dejara Isabel Y el tipo Respondió Que no podía vivir sin ella Y que era muy difícil Y que a ella le gustaba Que se yo Los protestantes Dijeron Un fenómeno Sabiendo que Condé Alguna vez Se iba a cansar De la mena Le buscaron otra Que se acomodara A sus preferencias La elección cayó En la señorita De Longueville Que era hermosa Ardiente Y protestante Condé Condé la vio Se enamoró Y renunció Isabel En menos que un gallo canta La pobre Isabel Sufrió una crisis De nervios Lloró Se arrastró A los pies De Condé Y finalmente Se fue a París Y Condé Se casó Con la de Longueville Los protestantes Se frotaban las manos Pero Condé No tenía carácter Por ejemplo A instancias De la propia Longueville Tuvo La osadía De reclamarle A Isabel Que le devolviera Todos los regalos Que le había hecho La mina nueva Le dijo A esa dice Pedile todos los regalos Que le hiciste Isabel le envolvió todo Se lo mandó En vuelto En papel de seda Y después se casó Con un vaquero italiano Que tenía mucha guita Así que Hay que tener Un poco de paciencia Porque si uno Espera suficiente Un gran amor Termina por transformarse En una farsa En 1567 El rey Carlos IX De Francia El sucesor Del otro Del hermano de él ¿No? Francisco Francisco II Irritado Por la conducta De Condé Tomó la decisión De detenerlo Pero Le avisaron Cheque Guarda que te vienen A detener Y Condé Se refugió En La Rochelle Junto con unos hombres Declaró la guerra Al rey Semanas después Una ley Prohibía El culto protestante Y ordenaba A los pastores Abandonar Francia Condé había logrado Reunir 20.000 hombres Pero El ejército real Al mando Del tercer hijo de Catalina El duque de Ayub Me parece que se llamaba Hércules Pero no estoy seguro No Se llamaba Enrique Tanto es que fue Después Hércules era el de Angulema Enrique III Fue Después rey Y este ejército Era muy superior En armamento Y sucedió La batalla De Jarnac Y Condé fue derribado Le rompieron una pierna Y un capitán De la guardia Del duque de Anjou Le rompió la cabeza Murió muy mal Una muerte espantosa La de Condé Y este hecho Fue celebrado En París En Roma En Madrid En lugares católicos Luis de Condé Tenía 39 años Y era el hermano De Antonio de Borbón El papá del futuro Enrique IV El que iba a terminar Con la guerra de religión Enrique IV Que era protestante Y un día dijo París Bien vale una mesa Y se hizo católico Y terminaron La guerra de religión Enrique igual Fue un buen rey No le interesaba La guerra de religión En cambio Le interesaba Que el pueblo Pudiera comer un pollo Todos los domingos Hemos sido Esta fue la historia Del pobre Condé El pobre Condé Que no tenía mucho carácter Pero está bien Está bien Si uno Tiene que perder La calma Porque otra cosa Lo va a perder Que no sea por Isabel de Limel O por el amor ¿No? ¿Qué le interesa a usted más? ¿La guerra de religión? O el amor ¿Quiere creer de fondo? No Somos los mormones Vamos a escuchar ahora Una canción Que se llama justamente Catalina Y canta Para todos los enamorados Que se salvan a tiempo Don Miguel de Molina Adelante Muy bien Continuamos En la becanza Será también Sí, sí Estamos en Mataneros Aquí hay mucha gente Vamos En el Club Glorias Argentinas Señoras, señores Este es el mejor momento Para dar comienzo Al siguiente segmento Aloje en su casa A un estudiante de intercambio Una gran idea Para todos ¿Sabe cómo funciona esto? Sí, claro ¿Cómo funciona? Aloja en su casa Un estudiante de intercambio Claro De un país Ponele Del Japón Y en el Japón Reciben uno De acá De la Argentina Con eso Hacemos un negocio Fenómeno Y a veces no A veces le pagan a usted Usted tiene una Le sobra una habitación Sí, me sobra No importa por qué Me sobra una habitación Listo Y le dicen Bueno Nosotros le pagamos 20 mil dólares Usted no la vio Mi habitación Y tiene Seis meses Seis meses Un japonés A un estudiante Que viene a estudiar ¿Qué puede estudiar? Una vacuna Sí, la vacuna Contra la viruela Bueno Que la dan acá En un instituto Bla, bla, bla Y usted Le pagan Ah, bueno Yo podría vivir de eso Que me manden estudiantes Que vienen a estudiar acá Lo que sea No, lo que sea No es un host A mí que me importa Lo que está estudiando el tipo A mí Dame los 20 mil dólares No, bueno Te enseño yo Si querés Usted convive Con el estudiante Lo así Siempre tiene que tener Y acá Hay una serie de consejos Que te pueden ayudar A generar un buen vínculo Con el tipo Porque usted se lleva mal Con el japonés No, ya no sé Y entra el tipo A la noche Y usted no lo deja dormir O lo empieza a cargar Que venís acá Japonés compadrito No, le dice así No Tiene que Generar un buen vínculo Por ejemplo Averigua Lo primero Antes de agarrar viaje Con el tipo Averigua si tiene Alguna alegría ¿Alegría? Alergia Ah Si tiene alguna alergia O si tiene Algún problema de salud Podría el tipo Que está pulero Viene y te contagia Para todo el viaje Si, la viruela Le contagia Le contagia la viruela Vino a estudiar la viruela Y te la contagia Si No Lo primero que le dice usted Así que me va a mandar ¿Qué me va a mandar? Un ingreso Bueno A que no tenga nada No, pero no Ah, disculpeme Todo es tuya Soy muy delicado No, está todo es tuya Bueno, después Si tú eres una joven Y el tipo es un ñato Si Acepta sus regalos ¿Por qué me toma? ¿Qué quiere decir Acepta sus regalos? No, le trae algo Del lugar donde provenga Por ejemplo Viene de Canadá Un canadiense No hay nada en Canadá Si, ¿cómo que no? ¿Qué le va a traer? Hace frío, señor Le trae una réplica A escala de un bosque Ah, si ¿Para qué la quiero? Bueno, es un objeto agradable No, después el tipo se va a latir ¿Pero cómo lo va a tirar? Dice En caso de que sean regalos excesivos Ah, una Ah, que usted vea que hay otra Que el canadiense Le regala, por ejemplo Prendas íntimas Sí, bueno ¿Qué quiere, señor? Lo mejor que puedes hacer Es rechazarlo amablemente Amablemente Guárdeselo, señor No, pero él le puede decir Que es costumbre en su país A mí no me importa La costumbre es otra, señor No, bueno, pero ¿Éste cree? Japonés compadrito Soy canadiense ese tipo Más a mi favor Le dice usted Después Llévalo a visitar lugares Que puedan ser de su interés Como por ejemplo La feria Matadero Bueno, por ejemplo Sin ir tan adelante Algo cualquiera ¿Qué? Que vive cerca de la calle Warner Sí, pero Lo lleva a ver Y dice Aquí venden repuestos de autos Claro Sí, mire Hay guardabarros Hay bocinas No, bueno, pero No es muy atractivo No, no No es muy atractivo Para una persona De mundo Como es un estudiante Que va estudiando Por universidades Bueno Después Presentarle otros estudiantes Que tú conozcas Claro Como cuáles Y no tiene amigos estudiantes No Y yo no le voy a permitir Tampoco Discúlpeme, señor Por más canadiense que usted sea Que usted me traiga Todos los borrachines Que conoce debajo los puentes, señor No son borrachines Esta es una casa seria Ahí esta habitación ¿Qué? Antes de ¿Quién durmió ahí? Aquí estaba Jorge Dorio, señor Sí, bueno, señor ¿Qué quiere? Así que ¿Qué quiere también? Váyale tomando el peso A los que estamos acostumbrados aquí No me va a asustar Por más borracho que usted me traiga Por eso le digo No, es nuestra cultura también Sí, buenas tardes ¿Qué me dice de su cultura? ¿Quién era yo? Usted es el de la casa Ah, yo el de la casa Sí, buenas tardes Canadiense En mi cultura Tomamos alcohol quizás a la mañana A la noche Traemos Ah, son borrachos Quizás ¿Qué? ¿Hay un ministro de cultura borracho? No, no, no dije eso Nunca lo hubiera pensado Y sí tenemos otras costumbres Vio que nosotros cenamos temprano Nos tenemos que poner de acuerdo para cenar ¿Cómo cenamos temprano? Cenamos a las 6 de la tarde Sí, pero acá cuando allá son las 6 de la tarde Acá a lo mejor son las 5 de la mañana No, pero con el horario Yo como son los horarios distintos Sí, pero con el horario en donde estemos Pero igual el Canadá tiene que tener más o menos el mismo horario que el argentino Sí, depende de qué lugar de Canadá Bueno, no importa Pero bueno, es muy grande Acá, ¿eh? Es muy grande Acá cenamos directamente tarde A la 1 de la mañana No, a la 1 de la mañana Porque mi marido vuelve a la 1 de la mañana ¿Usted se me está insinuando? No ¿Qué? ¿Usted cada vez que le dicen que el marido vuelve a la 1 en el Canadá Eso quiere decir insinuarse? Bueno, nuestra cultura En japonés, por ejemplo La frase Mi marido vuelve a la 1 de la mañana Y deseo acostarme con usted Son iguales Al menos para mí Bueno, y usted lo tiene que recibir Esto ya se lo digo como... Como usted, claro Usted lo tiene que recibir Por ejemplo, si es canadiense Por ejemplo, con una banderita que es de Canadá Con la Argentina ¿Cómo son las banderitas de Canadá? Porque es muy linda No encontré Con una hoja Sí, tiene en el medio como un muérdago Como si fuera Navidad Es muy linda la bandera esta Sí Parecía, mira, acá la del club Es igual Es como esta, pero distinta Sí Después Sé tolerante Ah, sí Yo enseguida le digo aquí Le pongo la mano en el nombre Sí Somos tolerantes con cualquier basura No, no, no Así que... Me dice Así que si quiere ir al baño Sin compromiso Bueno, sí Eh, nada En mi país Lo que necesite, eh ¿Cómo era su nombre? Eh, Alan Lo que necesite, Ana Eh... En mi país nos levantamos muchas veces A la noche para ir al baño Baño, baño Acá también, sí Pero me dijeron que en Canadá No pueden poner el baño en el fondo No Porque te quedás congelado En la mitad del camino Sí Hay un oso en el baño a la noche Claro Te ocupa un oso Claro, claro Ahora, dígame A usted le pregunta A usted, señora, ¿no? Que... ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Que alberga Ah, también No, no Que alberga A un estudiante Mi marido vuelve a la bunda No, no Usted, señora, que alberga Un estudiante en su casa Del extranjero Sí ¿Le lava la ropa? ¿Queda bien lavarle la ropa? Ah, no En Canadá lavan la ropa Los estudiantes Porque acá no ¿Cómo que no? Sí Acá el estudiante Se pone una ropa En primer año Y hasta que no se recibe de algo Y la deja pruebe Puede como Dorio No Qué raro Porque la ropa se daba Se suya Las medias Todo eso Qué bueno Es así, ¿no? Son, eh Pensamiento ¿Cómo se dice? Costumbres distintas Que tenemos aquí Sí Otra religión Otro idioma No, pero mí Pero, eh Ni lavar ropa ¿Dónde colgar? Eh ¿Usted hablar así? ¿Por qué? Acá no hablar así Canadá Eh Español Poco Aprende A hablar aquí Ah Eh Bueno Nosotros Eh Lavar ropa Y colgar Y retorcer Retorcer Después Colgada Sí Bueno No me importa Señor Dice Trata de buscar Información Sobre ellos No sobre el Canadá Sobre Los estudiantes En el Facebook El piano A ver Mirá Este debe ser Uy ¿Qué es esto? Está desnudo Sí Está nomando un caballo O al revés Para mí Que es a la Feria de Matadero O qué está haciendo Este hombre Eh Claro Para no llevar Tener una sorpresa Sí Sí Usted se entera Además sabe que día es el cumpleaños Mire si le cae el cumpleaños Mientras se taca Se tiene que organizar Una festita O si cumpleaños El mismo día que usted Y le compite No No le compite No Usted le sopla la torta Le roba los deseos Sí Se hace amigo de sus amigos Todo Le llena de canadiense El más simpático que usted Sabe mejores cuentos Todo le dicen al canadiense Qué lindo el canadiense Qué bueno que es Cuenta cuentos en canadiense Dice A ver hombre Que llamarse Pascual Angulo 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 Bien Dice Nunca dejes de ser educado ¿En qué sentido? El ser educado Pedir por favor Permiso Gracias La buena educación Y los modales Pueden diferir entre culturas Ah Cuidado Sí Me he enterado De que en algunas culturas Es de muy buena educación Disculpen ustedes Eructa Sí En un manguete Bueno Y ahí Digamos Dar rienda suelta A ese fenómeno Diafragmático Y bueno Acá en Argentina La gente se levanta Y dice Vaya Me voy a retirar No, no, bueno Me siento ofendido Por Si ese Pamiche compadre Que se yo No, no Todas esas cosas Todas esas cosas Que se dicen Y en cambio En otros países Encantado Mayor gusto Si Reduplica Gracias igualmente Si Sobre todo Mayor gusto Claro Claro Y bueno Hay que preguntar Bueno No deja de ser un halago Usted lo tiene que interpretar Como tal Lo interpreta como tal Entonces el canadiense Eructara Claro Usted le dice Muchas gracias No, no No se diga Le dice Gracias me alegro Que te haya gustado Que te sientas cómodo En mi casa ¿Te gustó el pollo al horno? Se lo acabo de decir Dice Incluye Incluyendo En actividades familiares ¿Cómo actividades familiares? Cumple el año a su tía La tía Nélida Ay sí Pero no le gustan No le gustan los canadienses Pero ¿por qué? No le va a gustar Dice Los tengo montados Entre ceja y ceja Pero ¿por qué? Porque no los conoce Que son fríos Canadienses fríos No son fríos Este canadiense Divino Cariñoso Todo Le va a gustar A su tía Lléveno Bueno Incluido entonces En actividades familiares En las distintas conversaciones Yo le conté Otra vez No hace mucho De aquel japonés Que me tiraron ¿Se tiraron? Claro Yo vivo En un departamento Que está abajo De todo Planta baja X Planta baja X Casi el último En el pulmón Y me tiran Toda la basura De arriba Me tiran Cáscara de banana Cosas Coetes También También Y un día Parece que había una fiesta En el séptimo Y invitaron a un japonés Y el japonés Parece que no le cayó bien Que se yo Y lo tiraron por la renta Y me cayó a mí el japonés Pobre Y yo le abrí la puerta Y el tipo Se sentó Y no hablaba mucho La castilla Y yo El japonés tampoco No le pregunté nada De dónde viene Y se sentó ahí Quedó sentado Y está todavía así Ahora en diciembre Van a ser Ocho años Pero cómo está Pero lo adoptó El japonés No le dijo No me dijo nada Yo que le voy a decir ¿Y qué hace todo el día? Nada Está sentado ahí No sé Bueno, pero Tiene que hacer Alguna actividad Algo Y yo tampoco No lo quiero mirar Porque Es lo menos Que lo tome a mal Pero usted no habló Con otro japonés Para decirle Que usted tiene Un japonés en su casa No Lo llamé Al de la pintorería Y le expliqué todo Pero cuando vino Era coreano El de la pintorería Qué entuerto No se llevan No se llevan Y no No se entendieron La verdad No, pero llame A la embajada A algún lugar Que quizás tenga familia Hola Sí, hola Sí, embajado de Japón Por favor Sí, buenas tardes ¿Usted es el embajador? No Soy el empleado Ah, ¿y? ¿Por qué entiende el teléfono? Porque estoy en recepción Llamando a la embajada Atiende usted Estoy en recepción ¿Qué querés? No, no ¿Qué sos guapo? Venís a hacer chiste Con los japoneses No, no Flaco ¿Qué número es? Para hacer chiste Con los japoneses Marque 7 Mire, embajador Tengo un problema Acá Tengo un japonés Alojado En casa Lo que Suponemos Es un japonés Está bueno Para Para todas las personas Que lo han visto Incluso médicos Es un japonés Pero Como no tiene documentos El hombre Bueno Queremos Que usted lo venga A examinar A ver si con una mirada No, bueno Usted descubre De qué se trata Y si acaso Se hacen cargo Ustedes Porque si el tipo Es japonés Hace ocho años Que lo vengo manteniendo No, pero mire Responde A algún nombre Algún nombre No responde nada Ni un nombre Ni un apellido Ni un verbo Nada No responde señor ¿Dice cosas japonesas? Dice No lo puedo saber En general No dice nada Y cuando dice algo No sé si son cosas japonesas No, dice Tokio Kioto No, no Dice Oh No Pero me parece que bosteza Sí, claro O le duele algo ¿Por qué no manda usted Si quiere venir usted Un traductor Mire, lo que le digo Manda un traductor Y le dice Buenas tardes Yo voy a la embajada japonesa En japonés Algo le va a decir Mire, la verdad Que ahora estamos Totalmente sobrepasados De laburo Porque Porque muchos japoneses Estamos cansados De los japoneses Que tiran a las plantas bajas Nos llaman Por día Un montón de gente Que recibe japoneses Que caen por las ventanas Y si se lo llevo Yo no, claro No va a querer ir Este hombre Porque Usted qué haría Usted qué haría Está en una casa En Japón Usted no conoce El idioma Y el japonés El dueño de casa Lo quiere llevar A la embajada Por ahí ni siquiera A la embajada argentina Cree que usted Es este portugués Bueno Y lo lleva Yo que no, no voy Y más si me dicen Que no entiendo nada Yo me pongo en el lugar A este pobre hombre también Bueno, pero está bien Por eso Bueno, ¿por qué no me manda gente? ¿Por qué están acá? No, mire Yo no se lo puedo tomar ahora Sí Tenemos No será que usted cree Que están en guerra, ¿no? No, mire Escúcheme ¿Por qué no se lo deja No se lo lleva A la embajada de China? Que lo Hágalo pasar por chino Quizás Quizás es chino Sí, pero no Yo lo llamé a usted Los chinos son más bravos No, bueno No sé Vos le pones uno Que no es Y al otro día Te pones cinco ¿Te venden chino por Japón? Sí, señor Bueno, mire Últimos consejos En esto el intercambio Sí Estudiantes ¿Sí? Eh... Preparar una habitación individual Y no lo vas a hacer dormir con tu vieja ¿Qué es eso? ¿Cómo? Su vieja le pide Es fundamental que el estudiante se siente Se sienta Se sienta Se sienta una persona Ah, sí No, una persona Se sienta una persona independiente Y pueda tener cierta privacidad Sí, sí Claro ¿Por qué? Pero puede llevar una novia nueva, por ejemplo Que él tenga No, señor Pero, ¿y por qué? Si conoció a una estudiante, por ejemplo Sí Señor, por favor Y... Levanten la mano a las estudiantes que tengan novios japoneses Me parece que es la misma de antes Sí La del Palenque, ¿dónde está? Allá ¿Usted le permite un poco que...? Bueno, pero... Yo también tengo un nombre, una casa seria Que respetar Bueno, sí, sí Pero bueno, pero... Yo a mi hija no la dejo que salga con el novio a la puerta Tiene que recibir el novio, estamos nosotros Estoy yo, mi señora esposa Mi novia Y dígame si su hija Se enamora del canadiense Y se quiere ir Dice, me voy a... Me voy a... A vivir a Ontario Sí Le dice, más Ontario es tu novio Digo yo ¿Qué me venís a tratar así? Me voy a ser leñadora Ahí está Y se va a tanar árboles a... A tanar Pero usted que la deja ir No, yo no la dejo ir No, no me diga así Pero como que no es una historia de amor que ha surgido Hola, embajada Sí Sí, el intercambio ese que íbamos a hacer Usted me mandaba a dos canadiense y yo le mandaba a un japonés No No, porque no... Si mi hija se hace leñadora Ay, se me pone, mire ¿Qué? Se me pone la piel de gallina Igual, mire, debo decirle que es número equivocado Esto es la tintorería Pausa Aplausos